Oye, esta noche vamos a pelar harto, porque sabemos tres mujeres, recuerden que desde pasado mañana, viernes 23 de febrero, estamos en vivo y en directo, tal cual desde la terraza del hotel Monte Carlo, y también va a estar el programa de farándulas, sígueme. Sí, también nos vamos deteniendo. Así que mañana en la noche termina el programa y en la noche nos vamos a Viña. Inmediatamente. ¿Tú te vas mañana también en la noche? Yo me voy el viernes. Ah, es de viña, pues el viernes. Ah, porque el viernes no tenemos programa. El viernes no tenemos programa. Porque hay una transmisión especial. Este viernes. El jueves. Ah, no, me equivoqué, este viernes. Es este viernes. Tienes razón, po. El viernes vamos en vivo. Tienes razón, estoy equivocada. Desde Viña del Mar. O el director, porque aquí tengo un remolino. No, así me lo hizo Nelson Saavedra. Así que es así el peinado, señor director. No sé si me haya parado el pelo atrás. Ya, vamos a empezar. Yo pensé que andaba con la pluma a parar, Raquel. No, no, no. Pero hoy día está tranquilita. Hoy es transparente, se vestió bien sexy. Un poquito así, un poquito no, un poquito así. Y es transparente entero y se ve. Bueno, y que tanta cuestión ya que me quedé sin gana de viña. Mira, con tanga y todo, está totalmente transparente. Te ves espectacular. Menos mal quiero estar a Viñuela porque si no lo perdemos. No, a Viñuela. No, lo perdemos. Lo perdemos rapidito. Lo perdemos, lo perdemos. Lo perdemos rápido. Sí. Tres minutos. Chao, lo perdimos. Ya, Cecilia, vamos a empezar. Qué rico que estés con nosotros esta noche. Me encanta cuando tú vienes porque siempre nos traes una papita que nadie sabe. Vamos a desentrañar los misterios de los romances de Viña del Mar. Ya, ¿por cuál vamos a ver? Pero, ¿vamos a contar todos o no? Sí, todos. Porque hay algunos que estaban casados y casadas. Bueno, eso nos da el pie para el tema que viene después porque seguro estos dijeron mentiras también. Ya, ya. Estamos separados. Yo tengo mi abuelta con sabor, estoy lista, lista para escuchar. Mira, vamos a partir con uno de los más bonitos, diría yo, porque los dos eran como los novios de la torta. Ella, la soltera más codiciada de México. La novia de México, le decían incluso. Y él también, el soltero más codiciado de Chile. Estaba debutando en TVN ese año y va como flamante jurado al Festival de Viña. Me refiero a Felipe Camiruaga y Lucerito en esa época. Ay, qué lindo. Mira, qué linda pareja. Los sentaron juntos en el jurado. Amos eran jurados del festival y obviamente la producción dijo aquí vamos a sentar a estos dos juntos para que se vean lindos en el plano de cámara. Pero ese conocimiento fue más allá de lo que sucedía en la Quinta Vergara y fíjate que ellos terminaron saliendo a ese Festival de Viña. Comenzaron un pololeo que incluso duró varios meses. Y es verdad que ella andaba con la mamá para todos lados. Claro, porque la mamá era su chaperona. Y la mamá no la dejaba ni a sol ni a sombra. Y Felipe Camiruaga, muy inteligente como era, andaba con su amigo Kiwi. Con el Kiwi, ¿y el Kiwi paseaba a la mamá? Claro, pues le encargó a la mamá el Kiwi. Se la encargó y le dijo, te cargo tú de la mamá mientras yo salgo con la lucero. Así que el Kiwi le tocaba sacar a la mamá a pasear, a comer, entretenerla. Y Felipe se llevaba a la lucero. Fíjate que después ellos contaron con el tiempo que se iban a la playa de Concona a caminar. Caminaban por la playa en la noche. En esa época no había ni para parar. No, nada, nada. Porque ahora no podrían hacerlo. No habían programas de parándulas. No habían programas de parándulas. Podían hacer cosas tan simples como caminar descalzos por la playa. ¿Cuánto duraron? Ellos duraron como nueve meses, más o menos. ¿Y la distancia los separó? Sí, pues él viajó en varias oportunidades a México. Ella también viajó a verlo. Tampoco nunca supimos. ¿Y ella se quedaba en la casa de él? Sí, pues ella viajó incluso para un cumpleaños de él acá. A mí me encantan los luceritos. Me encantan los luceritos porque es simpática, encantadora. Ella como que es así. O sea, fue una relación formal, ¿no? Fue una relación formal. No, no fue un tachangón. Ellos cololearon. Pero, como decías tú, la distancia los separó. Y además, ninguno de los dos estaba dispuesto en ese momento a dejar sus carreras. Qué guapo, qué guapo ese hombre. Mira qué guapo. Mira cómo te miras. ¿Cómo estará conquistando en el cielo a las chiquillas? Qué maravilla. Qué linda pareja. Y ella, ese pelo maravilloso, simpática, la sonrisa que tenía perfecta. No sigue manteniendo. No, y talentosa, y talentosa. Porque además tiene una voz preciosa. Sí, sí. Recordemos que ella se hizo famosa con la película de Luis Miguel. Claro, con Fiebre de Amor. Fiebre de Amor. Y ahí también. Y como que ella partió su carrera importante. Y tenemos la imagen cuando ella cantaba. Porque ella salió a cantar cuando fue jurado. Claro. El jurado cantaba. Salió a cantar y mostraba muchas veces. No la tenemos ni más. Y te acuerdas que después, muchos años después, se produjo un reencuentro de ellos en la Teletón. Tienes razón. Tienes razón. Y que Lucerito le cantó a él. Y él estaba todo tímido. Como que primera vez que veo a Felipe Camiluaga así como cohibido. Una pregunta que yo siempre como que me pregunto de repente, estas cosas como tan casuales, que justo le tocó sentarse juntos. ¿No será que a él ya le gustaba y pidió sentarse al lado de ella a la organización del festival? Porque a veces uno puede pedir esas cositas. Sí, porque ahí estaba el gato cuidando la canticetía. Claro. Porque también fui jurado en Viña y a veces uno puede pedir algunas cositas. ¿Te sentaste al lado de Felipe también ese año? Uy, que fue casualidad. ¿Ah, tú pediste? ¿Tú pediste? ¿Tú estabas entre Lucho Jara y Felipe Camiluaga? Sí. Me tocó la mejor ubicación. ¿Sí? Entre dos bombones. Sí, es verdad. Y te hacían reír toda la noche. Y toda la noche reír y conversar. Y genial. Oye, Ceci, ¿cuando Lucerito venía a ver a Felipe, venía con la mamá también? No, vino sola. Ah, ya. Vino sola, pero fíjate que no hay registro de esas visitas. Pero cuando escribimos el libro de Felipe, varias personas nos contaron que fueron testigos del cumpleaños, por ejemplo, de Felipe, donde estuvo ella celebrando, viajó. O sea, existió en algún momento la intención de formalizar más, pero ninguno, porque Felipe estaba debutando en TVN ese año. Pasó de Televisión a TVN, era el conductor del matinal junto a Tati Pena, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, perfecto. Entonces ese año era importante para él. ¿Qué año era? 92. Qué bueno el romance. Ya, está bien, ¿ah? Oye, y de este romance, yo me voy a saltar una que la... Porque este romance provocó que hubiera otro romance el año siguiente. Ya. O sea, era como que había que buscar la pareja, que pasara algo en cada festival o no. Una persona que se puso celosa de la relación de Felipe con Lucero. No. Porque en ese momento también tenía una pseudo relación con Felipe Camiroga. Estaban como en una época de ida, venida, habían medio terminado, pero habían tenido una relación. Y dijo, esta es la oportunidad de mi venganza. ¿Quién fue? Catherine Salón. Catherine Salón. ¿Qué había? Había pololeado con Felipe Camiroaga. Y en esa época, cuando Felipe fue jurado al festival, como que estaban medio terminados. Pero no pololeaban en Extra Jóvenes. Sí, pero él haciéndolo año. Acuérdate que él venía saliendo de televisión para ir a TV. Entonces todavía estaban ahí y ella se entera por la prensa que Felipe estaba saliendo con Lucero. Y al año siguiente a ella la invitan al festival. Ya. Y ahí viene al lado de quién se sienta. ¿Con quién? Ricky Martin. ¡No! Ah, no, mira. Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte. ¿Y pasó algo ahí? Claro, también salieron durante el festival. Ella también se lo llevaba a escondida. En esa época ella misma contaba que escondía a Ricky Martin en el asiento trasero de su auto, lo tapaba con unas mantas y se lo llevaba a comer empanada y macha a la parmesana. Mira. Y un traguito, por supuesto. Y un traguito y una cosita. Y un piquito sour. Sí, pues. Y también se escapaban, lo llevaba a un local muy emblemático en Concon donde venden empanadas que son bien conocidas. Sí. Se iban ahí a comer, los sacaba a pasear, tampoco nunca nadie se enteró y ese fue el romance de la venganza. Pero yo creo que no pasó nada ahí. Es que en esa época Ricky Martin. Pero Ricky Martin antes sí, bueno, un poquito más ambiguo creo yo, porque también se le conocieron varios romances con mujeres. Claro, él tuvo muchos años con Robeca de la Iba. Después ya se declaró y se definió. Sí, pero yo creo que en esa época era ahí. Ahí estábamos, mira, ese año fue, mira. Sí, bien, súper. Claro, pues él pololeó muchos años con una animadora y actriz, Rebeca El Alba. Después con los años ellos contaron incluso que estuvieron esperando un hijo. Y ese embarazo no prosperosa. Él en esa época tenía relaciones con mujeres. Yo creo que ese hombre tan estupendo, si a una mujer le dice soy gay, a la mujer yo creo que le ha dado pena. Está ahí enferma en la cabeza, o sea, es un estupo. No, pero es que mira. ¿Cómo te va a dar lo mismo que el hombre que sale contigo te dice soy gay y me va a dar lo mismo? No, pero para un romance en niña. No, yo no creo que le haya dicho eso igual. No, yo creo que él no lo decía a nadie, yo creo que él no lo contaba. Pero sí creo yo que él estaba muy curioso, un poquito probando. Y esa relación duró, fue solo Viña, fue solo Viña, fue solo la semana de Viña. Director, yo no lo quería decir de esa manera. Fue la relación de la venganza. Y a Felipe le dio lo mismo. Estaba re preocupado. Todo le importó a Felipe, nada le importó. No le importó nada, ¿no? Nada, que le importara. Hay un romance que partió en Viña y yo diría que es de los más emblemáticos porque este permaneció en el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, permaneció tanto que hasta el día de hoy ellos siguen juntos a pesar de los rumores. Incluso hace poquito se había dicho que ellos estuvieron separados, cosa que desmintieron. Hay diferencia de edad acá. Nadie apostaba un peso por esta relación. Ah, ya sé. Pero Yuri, cuando vio a Rodrigo... Sí, me gusta esta relación a mí. Me gustan ellos dos. Son lindos, ¿no? Cuando vio a Rodrigo, Finosa del grupo Al Este, que en ese año también estaban debutando en la Quinta Vergara, lo vio y dijo, este me gusta. Y se lo... Y se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Y a Rodrigo Tramago con ella le hace las producciones y todo, ¿verdad? Claro, a este quiero, venga para acá. Ella le escribió una notita. Le escribió una nota. Le escribió una notita invitándolo esa noche a su habitación, a cenar, qué sé yo. Y él tuvo que avisar en la casa que no iba a llegar esa noche porque vivía con la mamá. Imagínate, tú todo rockero, lo veías con el pelo largo, todo rockero. Pero es un cabrón bueno, fíjate. Claro, porque él es muy buena persona. Llama a la mamá. Y lo mejor a los cristianos. Oye, cantaba esta canción. El What's It What. Es la única canción que cantaba. Espérate, ¿y ahí estaba con la Fueba Alonso? Sí, fue. Oye, es que en esos años los artistas se quedaban toda la semana. Toda la semana porque actuaban dos veces. Exactamente, actuaban dos veces. Claro. Entonces se daban más que hubieran romance, que se conocían porque estaban toda la semana, compartían en el hotel todos los días. Y muchos formaban parte del jurado y después cantaban. Sí, igual que ahora, ahora se hace también. Sí, pero ahora como que menos, siento yo. Dicen las malas lenguas que la Yuri estaba en una habitación del Hotel Los Higgins viendo el festival, lo vio y dijo, a este quiero. Se lo llevaron y durante cinco días nos salió a la habitación. Yo te quiero contar algo. ¿Me estás contando? Te quiero contar algo. Solamente para buscar la bandeja que le llevaba. Te quiero contar algo. Yo escuché una entrevista de ella, la vi entera, porque era una muy buena entrevista. Ella hablaba con uno de estos señores cristianos, porque ella es cristiana. Y Rodrigo también. Y ella dijo, voy a confesar algo. Yo soy muy débil. Muy débil. Dijo ella. Yo veo a un hombre guapo y me vuelvo loca. Y yo le pedí a mi marido que nunca me deje sola. Porque... Ah, tiene una enfermedad. Sí. No sé. Pero que nunca me deje sola porque yo soy débil. Y yo siempre le pido al señor que por favor no me deje caer en tentaciones. Pero le digo, Rodrigo... No, pero ahora no desde que evangélica, ¿no? No, pero si ahora... No, pero si la entrevista fue hace para vos. Ah, ¿verdad? Sí. Dijo, no, yo veo a un hombre guapo y me vuelvo loca. Ah, mira. Me vuelvo loca. Entonces yo le pido a mi marido, por favor, que nunca me deje sola. Ni tampoco me deje sola jamás en los conciertos. Oye, qué terrible vivir con una persona que te diga eso. Ahora, a ver, Marilene, dime una cosa. Tú quieres Viña Marina, has ido al festival de Viña tantas veces. Dime una cosa. ¿Nunca tuviste un romance con algún artista del festival? En buenas. Así como consumado, dices tú. No, pero no. O alguna proposición. Uno salía a comer una empanada de marisco, Boteotoro. No, no fui a comer empanada de marisco. Pero quien sí me cantó a mí y me coqueteó toda la noche fue Tom Jones. Ah. Ay, ya. ¿Te juro? ¿Te juro? Es más, yo dije, si Tom Jones manda a alguien que me quiere conocer, yo voy. Yo voy. No, es que yo, Boteotese Camarino, con esos ojos calipso. No, no estaba ahora con el pelito blanco. No, estaba bronceado entero, calugas marcadas, atónico, pectorales definidos. ¿Por qué? Porque él cuando cantaba, se metía la mano aquí en la polera, se subía a la polera y hacía grrrrr. ¿Viste cuando haces esas cosas como de león? Sí. Y Sex Bond me la cantó a mí. Miren, 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 miren. Porque yo estaba en primera fila de curado. No sé si fue ese año, no. Pero ¿por qué se tiña el pelo colorín? Si ha sido el único año que ha venido. Pero ¿cómo iba a estar así? No, yo creo que eso es 1940. Así estaba. Ese es como el lenci de el único año que ha venido. No, pero es que ahí no se ve bien. Pero en persona es difícil. No tiene ni una cana, mira. Igual se echa el mismo champú de viñuelas. No, pero escúchame, ese año estaba yo jurado. Ahí, yo estaba en primera fila. ¿Y te gustó ese hombre así físicamente? Y no, estaba con el vestido con un abajo, no. Estaba con un vestido normal. Es que es espectacular. Es que yo no me fijo en la edad. Me da lo mismo. Lo encontré sexy, encantador, coqueto a morir. Me abría los ojos, grande. ¿Y tú qué hacías cuando él...? Y Sexborn, Sexborn me la cantó a mí. Igual uno siempre cree que le cantan a uno cuando están... ¿Y tú qué hacías? Yo... Es que esa canción me encanta. Oh, my God. Pero tú te sabes. Pero tú no, andás con un vestido escotado, andás cerrada como ahora. Ay, sí, súper cerrada. Sí, andás súper cerrada, pero transparente, pero súper cerrada. Bueno, pues... Pero andás bien, así sexy, como siempre. Pero por supuesto, con todos los vestidos de Carlos Di Domenico, el diseñador argentino que he visto a Luciana Jiménez, que he visto a Pampita también, con unos vestidos alucinantes. No, sexy, linda. Pero aquí no pasó nada. ¿Concretaste con alguien o no? Solamente sexbo. ¿Y tú que recibiste tampoco una invitación, una proposición? ¿Como de un artista del escenario? No, porque aparte... Y de bajo escenario... A mí también esa noche me tocó Ricky Martin. Fue... Ricky Martin... Me tocó Ricky Martin ahí en el escenario. Fue ese mismo festival. No, no me... Que me tocó así la pierna, no. Estaba actuando ese año. Ha venido tanto ganar ninguno. También estaba la española. La española que ahora está... Rocío Jurado, ¿quién? No, que cantó. Oreja Van Gogh. Ah, Amaya Montero. Amaya Montero también estaba... Estaba... Cantó esas noches. Y bueno, no me acuerdo los otros artistas. En realidad, esos eran como los más... Esos son los más top 10. Ya, bueno, sigamos con los romances. Está bueno el pelado esta noche. No me van a decir que no. Eh... Ya lo... Ah. ¿Hay uno? No me van a decir que no. Nosotros éramos Montero y yo volvía con Oscar Peña, vos. Nosotros no íbamos a casar. Teníamos los muebles de palos quemados en esa época. ¿Te ibas a casar con Oscar Peña? Yo iba a casar con Oscar Peña. Sí, me había pedido la mano y todo. Nos íbamos a casar. Y algo peleamos nosotros. Ponte tú peleamos. Discutimos, ponte tú en noviembre. El festival en febrero. Y estábamos peleados. Pero... Existía la posibilidad de volver, pero estábamos peleados. Eso cuando tú decís, no, esta cuestión terminó, terminó. Y Oscar Peña recibía a los jurados, que en ese momento salían desde el escenario, y los llevaban a la platea, al palco. Y en una de esas, le toca ser como, ¿cómo te podría decir? Chaperón. ¿Qué me dijiste? Anfitrión, exactamente esa es la palabra, gracias a Ale, de la Pascal Petit. Entonces, alucinó la Pascal con este, la actriz francesa, con este Lolo. Se fascinó y tuvieron un romance. Y yo picaba para la vida. Yo seguía animando en el Casino de Viña. Y el productor del Casino de Viña me dice, Raquel, ¿qué te parece? Te queremos buscar una pareja. ¿Qué te parece? Te animes con el Lolo Peña. Por ningún motivo, dije yo. Por ningún motivo animo con ese. Entonces, yo elegí a Juan Guillermo Vidal. Y animamos juntos el Casino de Viña ese verano. Y yo voy, de repente, voy entrando al Hotel O'Higgins, porque todos nos quedamos en el bar, en donde estamos, con Marlon Lotero. Y Marlon Lotero me manda un ramo de rosas maravillosa a la habitación. Y ahí empezamos. Y yo, listo, tú me la hiciste, te la hago. Pero yo duré con Manolo como año y medio o algo así. Después yo fui a Madrid a animar 300 millones. Y después él vino varias veces a Chile. Guapo, muy guapo. Oye, ¿y esa es la voz que él tenía a esa edad? Sí. Ahí nos llevaron al Viva el lunes o siempre el lunes, que se hacía en el letual del Hotel Sheraton, ¿te acordás ahí? ¿Paulo? ¿Se acuerdan ustedes que había un programa? Y ahí estábamos. Cuando había mesita, siempre el lunes, exactamente, siempre el lunes. Pero ahí, ¿él era mayor que tú? Sí, mayor que yo. Ay, pero qué importa. Pero no se notaba. Tú no se notaba. A ese día no se notaba. Guapo, 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 alto, flaco, siempre vestido de negro. Muy cariñoso con mi mamá, mi mamá lo adoraba. Bien. ¿Y por qué no? Pero también con la distancia. Ahí no tenemos miedo como cantando. No, porque yo creo que es la distancia. No, y además, sí, la distancia te mata. ¿Y después volviste con el lolo, además? No, pues eso fue después. No, eso fue después. Claro, porque nunca se concretó nada, po. Nada, nada. Yo en ese tiempo, las mujeres se casaban vírgenes. En esos años te estoy hablando yo, po. ¿Y nunca pensaste en irte a España? No, jamás. No, yo no me muevo a Chile. A mí me gusta Chile. ¿Y qué? Se viniera tampoco. Yo nunca voy a seguir un hombre, así que se vaya. Yo, ah, dejo todo. No, pues una vez lo hice. Y no, nunca más. Yo dije todo y me fui para allá. ¿Y qué voy a hacer? Un día me encontré en los pits de Fórmula 1 con un agua mineral y el casco. O sea, era la asistente. Y me devolví. No, aparte que tú has trabajado toda tu vida. Y cuando uno ha trabajado toda la vida de chica, que también es mi caso. Yo me muero, Luciano. ¿Cuántas veces me he dicho, mi amor, vámonos a vivir a Italia? Sí, allá hay de todo, tenemos de todo. Tenemos toda la televisión italiana, ningún problema. Me muero, ¿no? A mí me gusta estar acá. Además que a uno le gusta estar con los papás, a uno tiene acá la familia, los amigos. Eso es cierto. A los amigos. Hay que, hay algunas mujeres que dejan todo y siguen al hombre. Sí, yo te voy a contar que conozco uno. Después te engañan y te venís con una mano atrás de lo, atrás de lo. Es más encima. Bueno, vamos, 20 segundos y volvemos. Ay, que está bueno el pelado, ¿no es? Heineken celebrates 150 years of the perfect serve. It should be served in its purest form. More ice. Pour at 45 degree angle and sculpt to perfection. Bueno, estamos recordando los romances que existieron en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Ya llevamos tres. Ya llevamos tres. Mira, también este es antiguo, pero que marcó una época. Porque yo creo que ahora, o después de lo que pasó en el Festival, no sé si hubiesen estado bien calladitos se lo tenían, pero tú debes saber más detalles que yo incluso. La Raquel sabe mucho más que todos nosotros. Sí, sí, sí. Hay que apretarla. No, pero depende si estaban solteros o casados. Estaban solteros. Entonces, si tú lo dijiste. Ya. Entre la gente en la televisión, todo se sabe. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tal vez no se filtra. Y la Ceci no se le escapa ni uno. ¿Ustedes me dicen así o me dicen así? Sí, sí, no, la Ceci, sí, no hay que mentirle. La Pati Maldonado. Con el Puma. Sí, ¿viste? Con el Puma. Sí, pues. Tú me vas a creer que yo tuve que ir a ver al Puma como cinco veces, porque mi mamá es fanática. Entonces, yo era chica, tenía como siete años. Vamos al Festival a ver al Puma. Sí. Vemos al Puma y nos venimos a la casa. Pero dile a la Pati que te regalen chaca. No, me invitaron el otro día. Me invitaron el otro día, pero no podíamos ir. Con Luciano nos invitaron al Enjoy. Me invitaron. Fíjate que la Pati no sé por qué lo niega. Sí. Porque parece que Jorge es celoso, pero de que anduvo con él. Ay, que tiene que sea celoso. Desde que pasó la noche, también pasó la noche. No, ¿en serio? Sí, po. Sí. ¿No que en ese tiempo las mujeres llegaban virgen al matrimonio? No, eso era mi época. Ah, no la de la Pati. La Pati, si ella perdió la virginidad a los 24 años, yo no le creo. Yo no le creo. Dice conmigo no. Pero sí. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron? No sé, pero yo creo que por lo menos una semanita estuvieron. La semana completa de... Yo creo que por lo menos tres días cerrados. Oye, y la parte que cuando tú la molestas con el Puma, ella te molesta con Julio Iglesias. Porque en la que tenía rivalidad, el Puma se llevaba muy mal con Julio Iglesias. Sí, pues competían en esa época, de hecho yo vinieron al mismo festival. Al 81. Claro, y ahí había competencia de que a quien le iba mejor, entonces por eso también la Pati te dice... Sí, me molesta, pero yo con Julio Iglesias nada, nada. Compartimos, sí, pero no, yo lo diría, no tengo nada que ocultar. Y desde el pasado, yo lo digo porque si no siempre alguien te lo recuerda. Sí, pero yo no voy a cargar muertos que no me corresponde. Dijo que estuvo con tres mil mujeres. Él dijo. ¿Quién? Julio Iglesias. Sí, pero mira cómo está ahora la tarde saliendo. ¿Ya? Porque sí, porque... ¿Ya? Porque sí, porque... Porque tuvo mucha actividad. Como decía, como decía mi amigo, decía, no es grosero, decía, cuide la vida y el amor porque la procesión es muy larga. Así que sí, pues sí. No la paga, no la cuido. Julio no la cuido. Oye, pero tanto kilometraje, no me da buena espina a mí eso. Sí, tú, sí, ¿no? Sí, pero los hombres también tienen que ser un poco difíciles. Oh, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Julio Iglesias, cero. Sí, de hecho, él mismo lo contó y se está haciendo una biografía de él, una serie, y dicen que ahí se cuentan más detalles de sus relaciones con las mujeres. ¿Y las nombra? No se acuerda. No creo que se acuerde de todas. No, yo creo que alguna no sabe ni el nombre. ¿Y saldrá la Patty? ¿Te imaginas? ¿Y saldrá la Patty ahí un personaje? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Quién podría interpretar a Patty Maldonado? Dime, ese sí, el otro día estábamos recordando. Ah, en la película. Una serie. Una serie. Una serie. Ya, ya mira el Puma. Ah, tengo que hacer una mención, amigas y amigos. ¿Buscas empezar una carrera en el mundo de la belleza? ¿Y no sabes dónde? Bueno, Academia Pichara es tu respuesta. Desde el 2018 hemos formado profesionales que hoy destacan en los principales salones de belleza del país. Nuestros cursos de formación como manicure profesional, maquillaje profesional, pestañas integrales y depilación profesional, cuentan con docentes expertos y altamente capacitados para darte una educación sobre el mundo de la belleza que marca la diferencia. Todos los estudiantes que se matriculen para iniciar en marzo del 2024 en cualquiera de nuestras sedes de Santiago, Viña del Mar, Concepción, recibirán un kit de materiales de calidad profesional e internacional para impulsar su talento. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Te esperamos en Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl y síguenos en nuestras redes sociales como arroaacademiapichara. Saludamos a nuestros oficiadores y volvemos enseguida y con todas las copuchas del Festival de Vida. ¡Lo estamos pasando increíble! Reduce tu peso con 10+. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas. En verano lo que más hacemos es disfrutar comidas ricas como quesos, asados, postres, helados y el pescado frito, irresistible en esta época. Recuerda tomar tu 10+, antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu 10+, en farmacias NOV y en farmacias del Dr. Simi. Recuerda siempre consultar a tu médico antes. ¡Ya! Hoy estamos hablando de los grandes romances de la historia del Festival de la Canción de Viña del Mar. ¡Sí! ¡Ya! Me senté y estoy lista para seguir escuchando. Los retro romances. Sí, porque, bueno, esperemos que este año también surja el amor. Todos los años, el año pasado hay uno que surgió también en el Festival de Viña y que incluso se casaron a los pocos meses. ¿Ah, sí? Sí, pues, Gonzalo Valenzuela con la Kika Silva. Tienes toda la razón. Nació en el Festival de Viña pasado. Ah, pero ellos, ese matrimonio todavía no es válido acá, ¿por? No, pero están preparando una brinza de casa. ¡Ah, qué bueno! Ya tienen listas las fiestas en la playa. ¿Se casaron dónde? En Las Vegas. Ah, Las Vegas. Oye, ¿cuánto irá a durar? Y ahora cuándo la se casó en abril. Pero con Valenzuela, ¿cuántas veces se ha casado? Ninguna. ¿Y con la actriz que tuvo una...? No, con la argentina no se casó nunca. No, con la chilena. María Gracia tampoco se casó. Ah, ¿no se casó? No, es la primera vez que se casó. ¿Y cuántos hijos tiene ya? Tiene tres. Mira. Sí. Mira. Sí. Pero ese es un romance actual. Por eso digo, todos los años hay un romance. Pero hay uno que no es tan conocido a pesar de que se trataba durante muchos años de la figura más importante del festival. A ver. El hombre, el único hombre que ha dominado al monstruo de la Quinta Vergara. Antonio Badanoich. Antonio Badanoich. ¿Con quién? Lo dominaron a él. No te puedo creer. ¿Con quién? ¿Pero quién? ¿Antonio Badanoich o César Antonio Santino? No, Antonio Badanoich. Antonio Badanoich. ¿Y con quién estuvo? Con una cantante preciosa. ¿Antonio Badanoich? Sí, pues. ¿Pero estaba casado o soltero? No sabemos. Nidia Caro. Nidia Caro y César Antonio Santino. Ah, ¿era César Antonio Santino? Ah, me equivoqué de animador. Sí, César Antonio Santino y Nidia Caro. Ah, sí. Tiene razón, perdón, me equivoqué. Sí, estupenda. Qué linda. Ella vino mucho a Chile durante mucho tiempo. Mira, era como la típica invitada de los estelares de esa época, grandes estelares, cuando en la televisión había plata. Sí. Y invitaba a la artista y se hacían estelares. Ella nunca tomó sol, Nidia Caro, nunca tomó sol en la cara, jamás, 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 jamás. Tiene una piel maravillosa. Usted. Qué linda pareja. Qué linda pareja. Pero tampoco es así. Parece que César le dijo, te presento a mi mar. Y ella después cantó una canción que se llama Antonio. ¿Es la que estamos escuchando? ¿En serio? Ay, yo por eso pensé que era Antonio Bano y porque... Mira, es la presentación de ella, mira. Mira. ¿Quién? Una mañana de abril, en la playa te esperaba. Como una novia. Ay, me da frío. Está como una novia con su vida. Me le casas en el camino, llevas la mi esperanza, cuando más rompí el trigo, en la tierra de mi alma antoñó. Guau, qué linda. ¿Qué? En la playa te esperaba. En la playa. Hacía falta mucha valentía. Mira, escucha. Escuchen la canción. Después de tantos años de casada. Después de tanto amor, ¿quién lo diría? Que es mejor estar sola que mala acompañada. Todo el rato. Esta va a acabar mal. Siempre suele llegar de madrugada. ¿Cuántos trajes tendrá? ¿Dónde los buscará? Las separadas. Las separadas. Porque amigos no son totales todas. Porque lo abrazaba. Que me va usted a contar si son todas igual. Las separadas. Sí, las separadas son todas iguales. ¿Tú te acuerdas que en ese tiempo, claro? ¿Cómo se llamó esta canción? Las separadas parece. Un tiempo, la primera era Antonio. Hubo un tiempo que todas las mujeres separadas no nos invitaban a ninguna parte porque éramos mal mirasco. Claro. Sí. O sea, aunque hubiera sido porque el tipo te gorrió y chau, que se vaya a ser monos. Invitar a una separada, ojo, porque te puede quitar el marido. Porque las mujeres no se separaban. En esa época las mujeres no se separaban. O sea, era mal visto tener honor y mandar los reis monos por infiel. Era mal visto tener honor. Exactamente. O sea, no tenía que aguantar. Era mal visto estar separadas. Sí, pues. O sea, que por la sociedad había que aguantar nomás que te pusieron los cuerdos. Pero la canción Antonio a mí me encanta. Y la canción de las separadas, pocho, ¿verdad? Miren. 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 Qué fe. Dicen las malas lenguas. Dicen las malas lenguas. Yo quiero mucho a Antonio y le mando un beso a César Antonio. Que él fue el que no quiso seguirla. O sea, ella se enamoró. No sé, pero, pero, o sea, la canción me dice que ella se enamoró. Claro. Me dejaste esperando en la playa. Sí, sí. No, mira, parece que es una canción. Bueno, así es la vida, pues. Ya, vamos, vamos. A todos nos ha tocado perder alguna vez. Claro. Y a todos nos ha tocado dedicar esa canción también en aquel momento. 20 segundos nos tomamos un chiquito. Oye, después cuesta de agua para remodelos y volvemos, amigos. Lo mejor del verano empieza con un Mistralize. Empieza el calor, las fiestas bajo el sol y los sunset. Empiezan los sabores, los colores y los hits. Todo empieza con un Mistralize. El Climium Ice de Mistralize. Yo no soy esa mujer que no sale de casa. ¿Ves que está Paulina Rubio? Sí, pesada. Pesada. Pero fíjate que aún así lograron conquistarla. ¿Quién? Un chico bajo perfil. Un chileno. Un notero de matinal que ahí haciéndose el tímido, el chistosito, porque en esa época hacía las notas del matinal para el festival, la conquistó. Tendremos una foto de los dos del romance. Se trata de Cristian Briseño, mire. No te lo puse con esa carita, la conquistó. No, Raquel, lo cortaste vos la mitad. No, pero mira, mira la carita, así como que no quiebra un huevo, como dicen en el campo. Ya, pues. La conquistó, está de verdad. Briseño, Briseño es muy simpático. Yo no sé qué ha sido de él este tiempo, yo no sabía nada más de él. Se fue al mundo privado a trabajar, después de trabajar harto tiempo en televisión, estuvo en varios matinales. Después él anduvo con una abogada, parece, y que salía en los matinales. Ah, mira. ¿Viste que tenía los suyos? Mira, tienen los suyos, el cabrón. Sí, es que es bien simpático. Y se ve así con esa carita. Pero los calladitos son los peores. Está casado ahora, eso era cuando era soltero. Pero los calladitos son los que hay mejor aplican. Con la carita, así como. Sí, sí. Ahí también se conocieron durante el festival. Él fue a hacer una nota, le hizo una nota a Paulina para el matinal, y ahí se conocieron. No prosperó mucho. ¿Tachangó también fue? Sí, esos días del festival. Pero también. Ella lo mandó a buscar después. Para llevárselo. Sí. Y no quiso. No quiso. Se fue, pero no se fue permanentemente, fue a verla. A ver, sí, un poco intensa. Oye, que eso se usa harto, eso de que la invitan. El año pasado, ¿se acuerdan de Alejandro Fernández que estuvo en el...? Sí. La rubia Suárez, la modelo, le fue a entregar el premio. Sí, sí. Y a cambio del premio recibió un pasaje a México de... ¿Y fue? No fue. ¿Cómo que no fue? No fue. ¿Y cómo yo supe que había ido? No, yo supe que no fue. ¿Y por qué no fue? Porque le dio como susto, pues. Pero tú hubieses ido. Tú habrías ido, sí. Lo que pasa es que... Fue entrevistando, diría. Pero es que no sé, es que no sé, yo no sé, o sea, es que no sé si... No, no, mira, Luciano me imagino que no está en Chile. No, 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 no. Ya, entonces di nomás qué habría hecho. Te subí a la viva. Te habría encargado una cosa. Yo no sé si este caballero es hétero. Ah. Sí. Fernández. Claro. Pero es que la invitó porque le gustó. Sí le gustó y le gustó mucho. Sí, yo vi, yo vi cuando sucedió todo este tema que él quedó el toco, cuando la vio. Ya, pues, y después la invitó a México. ¿Y tú dices que ella viajó? No sé, me contaron que había ido. No, yo me encontré con ella hace como dos meses y le pregunté, me dijo que no había ido. Qué bueno, el cagüín y el pasaje eran business, ¿es que nada? No sé, porque sí, me imagino que eran business. Sí, yo no lo sé. Con escala de 15 horas. Sí, y a dónde decía que con el hotel incluido y todo, ¿no? No le pregunté, detalle, porque me dijo que no había ido. Ay, pero Cecilia, tú tenés que saber. Me dijo que no había ido, pero el que la invitó, la invitó a México. Lo mismo que hizo Paulina Rubio con Cristian Visteña. Ay, no sé, yo no encuentro que sea tan terrible si estás soltera y todo. Yo encuentro que es como una experiencia entretenida ir a, no sé. Es que también a lo mejor ella conoce gente allá, su círculo, es que yo no sé lo que ella espera en la vida, a lo mejor quiere ser siempre... Ya, pero de verdad, ¿tú crees que como que ellos la van a llevar para presentarla a la gente? No, la lleva para pasearla a él, obvio. A mí lo que más me gusta es cuando las mujeres artistas invitan al hombre, como lo que hizo Paulina, o lo que hizo Yuri, o lo que hizo Yuri. Me gustó, me lo llevo, me lo compro. Me gustó, me lo llevo y me lo compro. Claro, si los hombres hacen eso. Bueno, por supuesto, si cualquiera puede hacerlo, o sea, hombre o mujer. Obvio, ya me gustó este tema, qué bueno. Oye, es que falta, Nato, estoy viendo esta... También este es off Viña, porque ellos, ninguno de los dos es artista para presentarse en el festival, pero uno Viña Marino, otra fue reina del festival de Viña del Mar. En la gala también la gente se conoce mucho, ¿ah? En la gala también, más antes que ahora, porque ahora está como esa fiesta media rara, antes era una cena, más normal, sí, ahora no. Ahora tenés que comerte el sándwich en la casa, si no te ponés de hambre. Sí, como uno... Sí, así nomás. Un anapé de huevo, sí, como llegar ya bien comidito. Sí, sí, sí. Y después, no, pero yo te voy a contar que no puedo pelar, porque el año pasado habían... Claro, tal vez no era cena sentado, pero sí eran unos buffets alucinantes. Sí, había como que no faltaba nada, no faltaba nada, la verdad. Eran tremendos buffets, pero eran como buffets... No, estaba el canapé de marisco. No, no vi canapé de marisco, fíjate. No, eso no hay que comer nunca en una recepción. No, pero había unos cócteles bien ricos. No puedo pelar, porque la verdad es que había de todo. Sí, había de todo, ya. Luciana Salazar y Nicolás Mazo. Fueron juntos a la gala del Festival de Viña, ella candidata a reina por ese cupé en esa época. Y estuvieron, fíjate, varias semanas saliendo. Ella estuvo en Viña, se le vio a la tía Sonia, no estaba muy contenta con esta relación, no le gustaba mucho la chiquilla para su hijo. Ella, chica, sexy, sexy, símbolo en Argentina. Luciana Salazar, sí, pues. No llegó a acompañar con el concejal Celi, que no tapaba. Que andaba con un hito. Eso fue antes de Mazú, después de Mazú. Fue antes de Mazú, ahí se conocieron. Ah, ya. ¿Quién fue antes de Mazú? Pero fue a la gala nomás. Es que en esa época el concejal Celi invitaba a muchas chiquillas, porque todos los años iba como con algunas chiquillas de las parándulas a la gala. Ya. Entonces, primero estuvo con Celi y después entró Mazú con la Salazar. Es que no estuvo con Celi, si fue a la gala nomás. Hasta ahí se conoce. No, yo sé, me consta que no. Sí, no, si fue para las fotos. Me consta que no. Sí, lo que pasa es que Celi era inteligente porque siempre iba con una chiquilla parandulera como para figurar en las fotos. Inteligente, posiblemente. Y Mazú estuvo con ella. Claro, y después salió con Nicolás Mazú, los paparasearon, después estuvieron saliendo por Viña, salían con amigos, qué sé yo. Y esa relación duró lo que tenía que durar, el verano. Ah, ya, lo que dura, dura. Oye, pero dime una cosa, la tía Sonia, la tía Sonia indignada. No, no le gustaba. Oye, pero ¿por qué no es tan enojada si a la tía Sonia le encantaba, le encantaba que Nicolás saliera con niñas conocidas, o modelos, o niñas de la televisión? Sí, pero acuérdate que no tiene buenas experiencias. No, las niñas conocidas, acuérdate la brasileña. Pero la brasileña fue mucho después. Sí, yo recuerdo que la brasileña. Una vez llegó, es lo que se comenta, me lo contaron, no sé si es cierto. Había terminado, parece, con esta niña y tenían a la nana. Y parece que cuando llevó Mazú, llevó a una amiga al departamento, la nana le avisó a la brasileña y la brasileña llegó. Ah, pero si es la misma niña que invitó Fernández a México, es la misma. Ah, sí, llegó la loca. Ay, pero... No, pero es que esa niña también estuvo con otro tenista. Ya, pues sí, es la misma. Estamos hablando de la misma persona. Ya, pero no importa. Sí, estamos hablando de la misma persona. Porque lo leía, no porque yo... Ya, bueno, ya supe de ella igual, porque la tía Sonia... La tía Sonia igual ya la consierve, amiga, así que... Ah, ya que de esa niña yo supe que fue la causante de la ruptura de la Millaray Viera con Fernando González. ¿La Millaray Viera? Con Fernando. Sí, acuérdate que la Millaray tenía 17, 18 años, era chiquita y pololeó con Fernando González. ¿Se acuerdan o no? No, no sabía que... Sí, pues sí, pero sí fue una relación mediática. Ella era como su primer pololo. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No. Sí, pues con Fernando González fue su primer pololo. Ella como que despertando a la adultez. Y esa relación terminó por infidelidad, pues. ¿Y esa infidelidad fue con esta modelo? ¿De quién? ¿Cómo supo la niñita? Porque lo pilló, pues. ¿Pero y cómo la pillan siempre que está con los tenistas? Explícame, po. ¿Cómo justo te pillan? Y con la casualidad que siempre han sido tenistas, ¿cómo? No sé, pero no importa. Eso es la vida de ella. Hay gente que avisa, pues. Ya, avisa. Y ojo con las nanas. Las nanas normalmente te avisan. Ya, pues, viste, hay gente que avisa. No, por favor, que siga existiendo esa gente que avisa, porque si no yo me quedo sin trabajo. O sea, claro. O sea, cuando usted pide, cambia la chapa de la puerta. Nunca entregue la llave. Nunca entregue la llave. Porque con la llave uno se entera de muchas cosas. Claro, porque se dejan caer. Sí, entonces cambia la chapa. Uy, yo estaba bien. Se terminó la relación y cambia la chapa. Aunque se gaste una luguita, cambia la chapa. Yo he sabido unas que se han dejado otras. Y ojo, si comparten la misma nana, tiene que despedirla, porque tiene que contratarse otra. Porque así no sé. No sé, yo he sabido de varias parejas que... No, la misma nana no podiste tener. Sí, pero eso es lo mejor. No podiste enterar de todo. Es lo mejor para ti, vos. Pero para él... Sí, claro, pues, eso pasa. No sé, yo he sabido de varias que han pillado algo. Ahora sí se la pagas tú mejor. Pero no... Juanita, mi amor. Mira, te contraté la nana hasta todo. Tú no te preocupes de nada, tesoro. Va a estar toda tu camisa planchada perfecta, los pantalones perfectos. Mira, vida. Te solucioné la vida. Te solucioné la vida. Y listo. Como tú le pagas el sueldo, la nana hasta obligar a rendirte cuenta. Pero miren los consejos que da. Ideal, ideal. Así me voy a ir tranquila, no hay ningún problema. No, que... Pero las camisas van a estar impecables. Sí, sí, eso es verdad. Sí. Sí. Esto fue un trío que se dio también... No, no, es que se haya dado... ¿Un trío? No, es que es moderno. No, es que es moderno. En el chelador. Un triángulo, un triángulo. Ah, un triángulo. Un triángulo amoroso que terminó con unas chavitas despechadas. Al final él dijo, ¿saben qué? No me quedo con ninguna de las dos porque andan puros siendo atados. Ah. ¿Quién fue? Chavitas despechadas las trató Cristian Castro. ¿Cristian Castro? ¿Se acuerdan de Cristian Castro? Sí, con Verónica Castro. Que apareció primero con... Titia Uber, que los vimos durante el Festival de Viña. De hecho hay una foto de ellos juntos. Se les vio paseando por Viña. Ella andaba, pero así como primera dama de Viña, paseándose con él de la mano. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo habrá sido el primero? Se conocieron durante el Festival de Viña. Mira, en una fiesta. Porque la Titi conocía a gente en la fiesta. Y después aparece Carola Julio que dice, a mí también me invitó Cristian Castro a salir. La Carola Julio... Pero la Carola todavía no estaba con... La Carola Julio está en este momento feliz con su amor. No, todavía no. No existía todavía. Es una pareja maravillosa. Dicen que salió con Luis Miguel también. Recha la Carola Julio. Recha. Con Luis Miguel también tuvo ahí su... Recha la Carola Julio. Le mandamos un saludo. Sí. Mira. Y ahí se empiezan a pelear ellas dos mediáticamente. Por el Cristian Castro. Estaban los programas de televisión, qué sé yo. Y se peleaban ellas dos. Entonces ahí después él da una conferencia de prensa y le preguntan con cuál de las dos se quiere quedar. Y él dice con ninguna porque son las dos unas chavitas despechadas. No, qué feo. Sí, qué feo. Qué feo. Oye, a mí no me gusta mucho Cristian Castro. Ahora está un poco... Lo que yo cuento es que tiene una voz increíble. Todo lo que ustedes quieran. Y me encantan sus canciones, lo escucho bastante seguido. Pero no sé... No te atrae como hombre. Como hombre. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que yo lo encuentro como poco masculino. Como ahí. Sí, como poco masculino. Como que le falta. Bueno, un tiempo estuvo muy deteriorado. Sí, está viviendo en Argentina. Está con una chica argentina que conoce a una corredora de propiedades. Ah, mira. Sí, él quería arrendar una propiedad. Ella se la presentó y se terminó quedando con la propiedad y la corredora. Así lo paga la comisión. Así le cobró la comisión. Oye, no le cobró la comisión. A lo mejor... Mira, sí, a mí tampoco me gusta como hombre que se hagan. Yo como que me... Lo encuentro como... Pero en esa época se lo peleaban. Lo que pasa... A ver. Lo que pasa es que cuando una persona es tan famosa, es pero perfecto para las chiquillas también... Que se quieren hacer conocidas. Sí, aparte que son artistas y uno los ve como lejanos. ¿Cierto? Y como que lo idealizan también. Lo idealizan como un superhéroe. Entonces... Figúrate que el poeta pinchaba en regiones como con 50 niñas. Imagínate, Cristian Castro. ¿Pero qué querís decir? ¿Qué querís decir? Pero cuando los chiquillos trabajan en la tele o son famosos... Las mujeres... Pero el poeta sin paz... Hasta el poeta pinchaba. Hasta el poeta, conchita magia. No, es por subestimarlo, porque él es una gran persona. Sí. Muy querido. ¿Pinchaba mucho? Pinchaba en regiones cuando íbamos con él. Y ponlo las bien lindas. ¿De verdad? Bueno, Miguelito también. ¿Y Miguelito? Sí, pues también. ¿Viste? Ah, qué lindo. Sí, pues, alto en serio. A nadie le falta de chiquillo. Así que, no se preocupe. Oye, nos permite una pausa y volvemos con este copuchero, porque está bien entretenido. No, está muy entretenido. ¿Sabías que organizar tu casa te ayuda a ordenar tus ideas? Bueno, comienza hoy a organizarte con el especial Renovación de Sodimac. Visítanos y descubre las mejores tendencias y productos para renovar y ordenar los espacios de tu casa a un precio irrepetible. Atrévete y dale un nuevo estilo a tu baño, a tu cocina, pisos y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo. Universal Plus trae de vuelta al oso más inapropiado de la historia, TED. Transpórtate a los años 90 y diviértete con la adolescencia y el humor sin censura de TED y John. A partir del 16 de febrero, no te pierdas TED, la nueva serie original de Universal Plus. ¿Se sentirá bien ser malo de nuevo? Si aún no tienes Universal Plus, suscríbete hoy en BTR y disfruta este grandioso regreso. Ya sé si, sigamos con los romances festivaleros. Hay otro artista que se flechó sobre el escenario con una mujer que estaba presente sobre él. Pero se pasó el rollo y dijo, ah, dijo esta es una modelo que me viene aquí a entregar el premio. Y se confundió por si se trataba de la animadora. ¡No! Lo estamos escuchando, mirá. Yamiro Quay. En la lista de Yamiro Quay, cuando ve a Carola de Morales, dice, oh, esta me la llevo. ¡No! Pensó que era modelo, no la animadora. Pensó que era la modelo que le iba a entregar el premio. Y la mandó a buscar. Y la Carola de Morales dijo, ¿con qué crees que está ahí hablando? ¡No te puedo creer! ¡Claro! ¡Qué, qué, qué desubicado! ¡Claro! Dijo, aquí esta me la llevo. ¡Claro! Pasaje, la invitación, todo. Y ella le dijo, no, pues no, si yo soy la animadora de esta cuestión. ¡Exacto! ¡Mira! ¡Mira! Y él la... Pero quedó prendadísimo de ella. Oye, la Carola también habla perfecto inglés. ¡Claro! Entonces, regúrate, lo de dar el puesto de vuelta y media. ¡Claro, pues! ¡Claro! Entonces, él dijo, ya estamos, pues si esta me vino a hablar y todo, y todo, y todo, y listo, me la llevo. ¡Qué buena! Pero no, no lo consiguió. ¡Mira, pues! No se la llevó. No, la Carola tenía los... Son actos frecuentes de artistas. ¿Ah? Ven a una chiquilla que les gusta, la manda a buscar. Sí, no, si es evento, llegar y llevar, deben decir, están equivocados. Sí, pues. ¿Se acuerdan de Luis Miguel que entregaba una rosa? Sí. O sea, como que él marcaba a las niñas, decía ya, esta, esta. Pero la mayoría partió, pues. Sí, pues. De hecho, hay un romance de Luis Miguel en el Festival de Viña, que después fue muy conocida internacionalmente, porque ella también es muy famosa, de Sofía Vergara. ¡Ah! Sofía Vergara, en la época en que Mega hizo el Festival de Viña, era... ¿Se acuerdan que elegía una noche, una chica diferente para conducir junto a Antonio Párez? Sí, sí, con Antonio. Y Sofía Vergara fue una de ellas. Y Luis Miguel, su staff, ya está como súper preparado como para buscarle chiquillas que puedan encajar con su perfil. Con su... Y él hace un ensayo en la Quinta Vergara, y su producción invita a distintas chicas que participaron del festival. Entonces fueron todas las coanimadoras de esa noche, fueron personas del jurado, qué sé yo. Más arreglas que la llevó el top. A presenciar el ensayo de Luis Miguel. Claro, arreglas. Llegaron ahí como la más lenta, con el brillo, la transparencia. De verquería. La primera fila para que Luis Miguel te vea. Pero imagínate cómo era como un casting ahí, porque las tenía ahí todas en primera fila mirando. Y eligió a Sofía Vergara. Y ese romance continuó un par de meses después, porque ellos ambos viviendo en Miami, ella era una incipiente conductora y actriz colombiana. Ahora ella llegó a Estados Unidos, en Modern Family, muy conocida. Y en esa época ellos tuvieron varios meses, de hecho la prensa internacional después, con todo este romance. Pero ellos se conocieron en un ensayo del festival de bebé. Mira, ahí la eligió. Ahí la eligió. Y las otras quedaron con cuello. Ah, con cuello. Ah, eligió solamente a una. Solo a una. Una nomás, sí, pues. Ahora mi pregunta es la siguiente. Cuando él entrega, ponte tú tres flores. Elige a las tres. Es que yo creo que la mamá tendría que pinta. Vamos a ver al otro programa, Val, sígueme. Ah, es que ahí la Quirita nos contó, pues. ¿Y qué dijo? Nos contó la historia. Pues mira, la primera vez que Luis Miguel le entregó una flor. Estaba con el bambán. Estaba con el bambán al lado. Qué tonto el bambán haberla llevado, ah. Ah, yo pensé que así, qué tonto que no la haya dejado ir. No, no. ¿Cómo se le ocurre al bambán llevar a la polola? No, porque la invitó la producción. O sea, lo invitaron a él y él la llevó, claro. ¿Y le entrega a la flor? Le entrega a la flor, le entrega a la flor literal. Y la guinita dice, yo no fui. No fui porque estaba con bambán. Además, el bambán le hizo una escena de celos, qué sé yo. Pero pelea por esa noche. Además, el otro estupendo. Pero, ¿se le mandó el teléfono? No, eso tiene que haber tirado. Yo creo que tiene que haber tirado. Le mandó un papel. Ya. Ah, ¿y qué decía? Le mandó un papel y según la guinita, lo que cuenta ella, rompió ese papel. No lo alcanzó. Yo le rompo la flor, pero me llevo la... ¡Papel! No, Iván le tiene que haber dicho... Pero la guinita tiene buena memoria. Iván le tiene que haber dicho, pero guinita, ¿qué tiene Luis Miguel que lo tenga yo? ¿Y quién te dijo? ¿Tienes tiempo? ¡Ah! Ya. Y después, ya cuando pasaron los años, guinita fue de nuevo... Porque además, justo la invitaban. Como que la invitaban a la primera fila. A ver si yo, por eso les digo que el staff de Luis Miguel... Sabe el gusto del muñeco. Claro, claro, entonces la invitan al concierto, la van a buscar a su casa, le dicen anda con una amiga si quiere, al concierto, la llevan al salón VIP, todo muy bien atendido, recibe la flor de nuevo y cuando se va yendo con su amiga, llega alguien del staff y le dice, Luis Miguel te invita a su hotel, a su habitación esta noche a tomar algo, comer y que se... Al tiro a la habitación, ni siquiera... ¿Pero con la amiga o sola? No, pues mandó a la amiga de vuelta sola para la casa. Ya, ándate tú, toma, ahí tenés plata para el Uber. No, porque la van, llevaron a la amiga y a ella la llevaron en otra parte. Chao, que te vaya bien, mañana te cuento cómo me fue. Exacto. Ya. Yo me río porque ustedes no saben lo que me dice el director acá en el Zono. A mí también le ha dicho muchas cosas. Imposible, repetirlo, imposible, imposible. Ya, y va a la habitación y, bueno, te contó, entró a la habitación y ¿qué pasa ahí? Claro, le abre Luis Miguel, pues. Imagínate que llegue al hotel y te echaba... ¿Vestido o con una bata? Vestido, vestido. A ver, le abre y le tenía la cena ahí preparada. No sé si la había preparado y lo había pedido. Después del show. Después del show. Y después te lo contó, todo te contó, hasta la cena nomás. No contó que habían estado conversando hasta las 3 de la mañana. Conversado. Ya. Pero no sé, Raquel, uno tiene que conocerse primero. Claro, porque ni siquiera le había dado un beso esa noche. Le dio nada. Le había dado un beso. Nada. Nada. Y la mandó a dejar de vuelta. Sí. Y después vieron al Rey León. ¿Seguro? Sí, vieron alguna película. Ya, ¿y cuándo se concretó el Polo León? Mucho tiempo después, porque él la manda a buscar de nuevo y ella va a viajar a Miami. Y recién ahí, fuera de Chile, ya como que ella da rienda suelta. Se siente más en confianza. Sí, eso. Claro. Sí, porque como a la primera salida tú vas a tener algo. Y para las compras, da alguna platita para las compras, algo, ¿no? Porque, claro, o sea, le pasa la tarjeta para que se entretenga mientras él ensaya, algo así. ¿O no contó nada? No, no contó nada. O sea, menos manito de guagua. No, porque él le invitaba con todo, con todo. Todo pagado. O sea, estadía, pasajes. Sí, todo, sí. ¿Y plata para el bolsillo? ¿Nada? Pero no lo quitáis, ni salís. Aquí voy a salir. Es verdad, porque dicen que si uno no sale de la habitación, ¿qué hay a comprar? Pero puedes comprar por internet que te llegue la cosa a la habitación. Claro, por último, con un computador para hacer compras online. Ya, dime una cosa. Voy a hacerte otra pregunta, pero 30 segundos devolvemos. El mejor hit entre la variedad y el sabor. Gana 100 mil. Gana 100 mil. Si tu billetera no está feliz, tu cuenta vive en gris. La promo cero lo va a repetir. Colores y sabores vas a sentir. Con este hit gana 100 mil. Escanea el QR de tu bebida cero. Bills y Pop, Camp Crush, 7up, Canada Dry y Limón Soda. Ingresa tu dato y ya estás participando. Un hit entre la variedad y el sabor. ¡Disfrútala! Solo a 1.400 pesos. Aprovechemos que no está. Ya, aprovechemos que no está. Sí, aprovechemos que no está. ¿No está el José? Sí, porque después se hace algo. ¿Podemos contar? ¿Podemos contar por qué no está? ¿El José? ¿Anduvo con alguien del festival de viñuelas? No, porque es más triste. Solo a José Viñuelas le pueden pasar estas cosas. Ay, pobre chico. ¿Qué pasó con el José? Porque él estaba ahí listo, ya tenía, pero había hecho todos sus trabajos de conquista. Perfumado, listo, duchado. Había sacado sus mejores armas de seducción. ¿Y? Oye, duchado, duchado. A ver, duchado, duchado. Perfumado. Ah. Ella es Alicia Machado, una ex Miss Universo venezolana. ¿Y? Pero ya había sido Miss Universo ahí. Sí, ya había sido Miss Universo. ¿Vino de Jurado? Conductora de televisión durante mucho tiempo. Después ella tuvo un episodio medio errático en un reality y ahí como que desapareció de más de la vida pública. Pero en ese momento ella estaba en el pic de su carrera. El gran hermano hizo de todo debajo de una frazá. Ahí y en ese momento en lo realismo pasaban esas cosas. Y ahí como que se funó un poquito. ¿Y qué tiene que ver ahí tú debajo de la frazá? El Jurado. El Jurado era jurado en el Festival de Viña también cuando lo hacía mega. ¿Ya? Va, y la tenía ahí. ¿Y? Hizo todo, pero un trabajo de ingeniería, hizo una planilla Excel para conquistar a ese gasto. Gastó plata porque ha apretado. Sí, ha apretado. Y ha apretado, manito. Y guapo, amigo. Sí. Hizo un esfuerzo y le compró un paquete de fideos para invitarla a comer. Y fue a la pieza de los delogíes. ¿Llegó a la habitación? Claro, pues él llegó con un souvenir de la ciudad. No, mentira. ¿Ya? Pero ella le dio pie como para que el otro se ilusionara. Sí, pues. Pero si la tenía lista cuando él dijo ya, esta noche la hago porque la tengo lista. ¿Y? Llega a la pieza de los delogíes con su regalito, unas florcitas que había cortado de lado. Bien perfumado. Si le había robado las flores porque se compró flores. Sí, las monas cortó de afuera del hotel y había agarrado unas cosas que le habían mandado él de regalos para llevárselo a ella. ¿Y? Toca la puerta, le abre Alicia Machado. ¿Ya? ¿Y ahí? ¿Y? ¿No lo hizo pasar? ¿Y? Pero le dijo, me pillaste en mal momento porque no estoy sola. ¿Y con quién estaba? ¿Y con quién estaba? ¿Con quién estaba? Es que nunca van a saber. Adivinen con quién estaba. No sé. ¿Cómo pierde? ¿Cómo pierde o pobreza? Ahí empezó la depresión del Viñuela. Ahí se le empezó a caer el pelo. Ahí empezó a engordar. ¿Por qué empezó a engordar? Lo cambió por Arjona. El José agarró su regalito. Ahora yo la entiendo a ella. Yo quiero mucho al Viñuela, pero yo también me había perdido. Arjona te empieza a cantar esas cancioncitas. No te te ha ido. ¿Por qué está en grado? ¿Cómo la va a ver y no le avisa antes? Y ahí él se llevó las flores de vuelta así y no se las dejó. Porque él se las guardó para otra niña igual. ¿Y qué le dijo la mía? No estoy sola. ¿Se lo presentó por lo menos? ¿Lo hizo pasar o no? Estoy ocupada. Le dijo, estoy ocupada. Debería haberme avisado antes. Mentira. Qué feo. Ahora lo entiende. O sea, que la chiquilla salió con Arjona. No lo voy a molestar más porque se dudó de peso. Salió con Arjona. Porque debe estar, pobre. Eso es feo. Como de haber sufrido. No, está la niña igual. ¿Odia cuando viene Arjona a Chile? ¿Lo odia? Con razón queremos poner un tema de Arjona y él dice que no le gusta. Ahora sí. No, no, no. Se puede poner temas de Arjona acá. ¿En serio? Sí, pero ahora sí por qué. Cuando esté acá. Podríamos con mayor razón poner temas de Arjona cuando llegue de su viaje. Sí, sí, pero no le vamos a decir nada. A ver qué cara pone. No le digan nada. Y después ella no le dio ninguna explicación al otro día. Porque tampoco había pasado nada. Pero el José como que también se pasó rumbo. Y nadie le dijo, José, no te hagas ilusiones. Sí, pues se tiene fe, José. Se tiene fe y dijo, la tengo lista. Además que cuando termina el festival, ahí queda todo. Claro, se quedó y a mí no. Dármelo al festival y se acabó el amor de verano. Lo que pasó en el festival, quedó en el festival. Ay, me dio pena el José. Sí, ahí se agarró su ramito de violetas. Y se lo había invertido. Menos mal que pasado mañana ya va a estar con nosotros el José. Pregúntele. No lo voy a molestar más. No, pregúntele, pregúntele. Oye, me escribió la asesina. Me escribió, me dijo, amiga, he bajado cualquier cantidad de peso, estoy feliz. ¿De verdad? Después le vamos a preguntar cómo lo hice. ¿En vacaciones tú le creí? Sí, entonces no le recuerde a Arjona porque le va a venir la ansiedad. Por leer irse. Que lleva dos semanas. No hay que recordarle a Arjona porque le va a venir la ansiedad a empezar a comer. Sí, que lleva dos semanas cuidándose en la alimentación. No tiene la indignidad de Viñuela también. Ay, pero si viste, ya te conté la otra vez cuando vine un... Sí, pues sí. Ay, tú le tenés varias Viñuelas. Sí, pues. Por esto no me invitas. Ah, para que no hable. Para que sean amigos. Otra pareja, qué bueno. Este es un romance también que prosperó con los años. Es una de las parejas más emblemáticas de las farándulas chilenas. Porque siguen juntos. Ellos se aman, se adoran, pero se conocieron unos días antes, pero el romance se concretó en el Festival de Viñuelas. Porque se quedaron en el mismo hotel, trabajaban en un programa de farándulas en esa época. Alfombra roja. Alfombra roja. Y la gente del equipo sentía en la noche las patitas, que pasaban los ratoncitos de una pieza a otra. En el chéretón. No estaban en el Roca Blanca en esa época. El Canal 13 se quedaba ahí, en el Roca Blanca. Entonces se sentían las patitas. Y antes de que amenaciera, se devolvían esas patitas a su habitación. Pero linda pareja. Linda pareja. Ambos estaban solteros en esa época. Y ella estaba divorciada, él estaba soltero, Cristian Sánchez y Diana Bolón. Fue precisamente en el Festival de Viña donde se concretó este romance. Ellos ya venían coqueteando de antes. Y ya como que en el equipo decían aquí, estos dos tienen onda porque demasiada química. Y en el Festival ya cuando estaban solitos, no habían hijos de la Diana de por medio. Se toman como un día de vacaciones. Y ahí se concreta el romance. Mira qué pareja. Aparte Cristian. Bueno, es que los dos son muy simpáticos. Sí. Yo con Cristian trabajé, no sé, como que me topaba muchas veces con él. Y es súper simple. Súper simple. Diana también. O sea, cuento que como que son tal porra. Cristian Sánchez igual. ¿Ha tenido su pasado parandulero? Ha tenido varias. ¿Tuvo varias pololas paranduleras? ¿De verdad? ¿Sí? Sí, pues. Con Carla Constan, por lo que yo. ¿Cristian? Ay, ¿con quién más? Con la Carla Valero. También, ¿ah? ¿Con la Kika Silva, no? No, no sé. No, ah. Va. O tú dices antes de que se casara. Y la Kika tiene que haber tenido... Ah, no, entonces no. Sí, pues no. Pero no, sí que ha tenido sus cositas, Cristian Sánchez. Sí, mira. Pero conoció a la Diana y se tranquilizó, enamorado, full. De hecho, este año, cuando la Diana, antes de que se suspendiera la gala, dijo, yo no voy a ir a la gala porque tengo que trabajar. Y él dijo inmediatamente, entonces yo tampoco voy. Ah. Si no voy con mi señora, no voy a la gala. Además que las alfombras rojas siempre han sido muy jugados ellos. Sí, sí. Como que se dan besos, se abrazan. Siempre tienen como una especie de performance preparada. Sí, entonces no voy a ir. No, ha sido increíble tu tema esta noche. Les gustó, amigos, en su casa. Sí, ¿no es cierto? Sí, las compuchas siempre nos encantan. Oye, ojalá este año también pasen cosas entretenidas. Yo apuesto que sí. Eso le da un sabor especial. Pero manden, recuerda, Cecilia, vamos a estar todos pendientes. ¿Por qué? Porque pasado mañana ya vamos a transmitir en vivo y en directo desde Viña del Mar, desde la terraza del Hotel Monte Carlo. Sígueme y tal cual van a estar en vivo y en directo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida tal cual. ¡Gracias! Sí, pues, ¿verdad? ¿Ah? La página uno del manual de los mentiros. El manual de la página uno. Es por eso que hoy día no solamente les voy a hablar de esa mentira, sino de las diez mentiras más comunes que dicen los hombres que están casados, pero que quieren conquistar igual a una mujer, pero están casados. En el fondo, están casados. Están comprometidos. Exacto. Entonces, hay muchas mentiras. Aquí todos podemos comentar, ¿ah? Porque de repente uno por ahí tuvo una amiga, ¿qué le pasó? No sé. ¿Ah? Y los hombres recurren a cualquier artimaña para poder conseguir su objetivo, conseguir a una mujer igual. Y que uno les crea lo que te están diciendo. Y que, claro, la idea es que uno les crea, ¿ah? Pero la verdad es que nunca deben creer porque los hombres mienten muchísimo. Vamos a partir por la más común, la más común de todas las mentiras. Antes que partas, 30 segundos. Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Y eso es carácter. Ese carácter que nos gusta porque tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo. Bueno, entonces vamos a partir por la primera mentira, que es como la más común de todas. Es, me estoy divorciando. Me estoy divorciando. No, es que me estoy... Tú eres casado, me estoy divorciando. Ya. Mi matrimonio anda mal hace tiempo. Mi matrimonio anda mal. ¿Ah? No, me llamó pésimo, qué sé yo. Estoy esperando, ¿cómo se lo decimos a los niños? También te dicen, ¿ah? Estamos viendo el momento, pero preciso, para decirle a los niños. Entonces, esta frase, claro, le da como una... Si a la niña también le atrae. Claro. Esta frase también le da un poco de esperanza a la niña, ¿cierto? Claro, obvio. Se va a divorciar. Se va a divorciar. Le voy a dar su tiempo. ¿Ah? Claro. Porque piensa que ella va a ser la dueña de su corazón, ¿cierto? Claro que sí. Ah, que va a ser la más importante. Después va a ser ella la más importante en su vida. Y hay mujeres que creen eso, ¿ah? Hay mujeres que creen eso porque la verdad es que también la frase es bastante convincente. Es como que, ¿me estoy divorciando? Si además uno quiere creer... Porque usted está enamorando de la persona. Si uno quiere creer porque te gusta la persona. Sí. Sí. La otra mentira también, que es bastante común, mi matrimonio está en crisis. En crisis. En crisis. Sí, el matrimonio está en crisis. Sí. Dormimos, empiezas a separar, incluso. Está en crisis, lo estoy pasando pésimo, hace mucho tiempo estamos mal. Seleamos todos los días. Estamos juntos por los niños. O sea, ya no dormimos juntos hace mucho tiempo, o sea, olvídate. Es verdad. Sí. De hecho, estamos compartiendo la misma casa, sí, pero... Y uno se convierte como en la psicóloga del hombre. Ah, para escucharle todo a la sentida. Es como que la otra es la bruja, pues, y uno dice, oye, esa mala mujer. Sí, sí. Claro. Que lo hace sufrir a este hombre tan bueno. Claro, claro. También que ella ha cambiado mucho, que antes las cosas no se quedan, han pasado muchas cosas entre nosotros. Entonces, bueno, y la verdad es que vamos a ir rápido, ¿por qué? Porque la verdad es que son bastante comunes estas mentirillas. La tercera es, estoy con ella por los niños. Claro, esa es la típica. No queremos hacerlo sufrir. Estoy esperando que los niños crezcan, para que no sufran tanto. Se está mal dices. Claro, ¿cuánto años tiene tu hijo? 38, ya. No, el niñito tiene 18. Sí. No, lo que pasa es que el niño ha estado en tratamiento psicológico. Sí, también, sí. Y de verdad que a él le afectaría mucho más. Ahora, ¿por qué...? Está recién echando a los universianos, quiero que tenga problemas en los estudios, así que voy a esperar un poquito. Típico, típico. Típico. Y uno leza porque dice, oye, qué buen papá. Tal cual. En vez de cuestionarse, le dice, oye, qué buen papá. Oye, él está pensando en sus hijos. Sí. Que es bueno él. Sí. No está pensando en él. Se está sacrificando por los niños. Claro. Que es bueno, que es buen hombre. Sí, es verdad, es verdad. Ojo, amiga, si su pareja le regala un perfume, averigüe si es casado. ¿Cuál es el perfume de la mujer? Porque normalmente regalan el mismo perfume. No te puedo creer. Sí. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Lógico, si el tipo es casado y le está mintiendo al amante, digamos así, le regala el mismo perfume de la mujer. No es que cuando está con ella, se acerca. Tiene el mismo olor. Claro, tiene el mismo olor, entonces la mujer no sospecha. Es que no te puedo creer que le regale el mismo perfume de la mujer, en serio. Ah, sí, pues. Igual la mujer, si está engañando al marido, tiene que regalarle el mismo perfume al amante. Obvio. Claro. Se pilla, lo primero que se pilla. No, porque así llega con el olor de la persona. Correcto. Exactamente. Uy, la Raquel me ha enseñado tantas cosas. Así no dice, llega con otro olor a la casa y llega con el mismo. Exactamente. La Raquel me ha enseñado muchos tips. Sí, pues de ver a que ella es ingenua. La Raquel es ingenua. Yo desde que entré a este programa, yo desde que empezó este programa, yo he aprendido muchos tips con Raquel. Sí, pues de ver a que ella es ingenua. La cuarta mentira más común de los hombres casados que mienten porque ellos lo que quieren es tener un amante. Dame tiempo para separarme. Sí, necesito un poco de tiempo porque el tiempo es muy largo. Poquito de tiempo. Necesito un poco de tiempo. Pero como cuánto. Claro, cuánto tiempo sería. Como cuánto tiempo. Necesito un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Para solucionar todo esto. Porque eso también te lo dicen cuando tú de repente ya le empiezas a poner como la soca en el cuello, ¿no? Sí. Como, oye, ya, pues cómo. O también te dicen, es que si yo le digo que me separo, me dice que se va a matar. Y tú no tienes que convencer. Que claro, que tú no tienes que cargar con ese cargo de conciencia. Arrastrar ese cargo de conciencia. Figúrate si la señora se mata. Claro, claro. Si a mí me pasó, a mí me pasó que... Si está con una depresión y si la dejo, se mata. A mí me pasó que, bueno, yo después de un tiempo con una persona que salí muy poco rato. Pero me enteré que él decía que no me podía dejar porque yo le había dicho que me iba a suicidar. ¿Sí? Sí, o sea, ¿no ha nacido el hombre por el que uno se ha suicidado? Figúrate. No, no se ha suicidado por un hombre. ¿Cómo uno se ha suicidado por un hombre? Por favor, ¿cómo tampoco amor a tu vida? A la vida. Oye, él andaba contando que si tú sientes hat y te vas a asociar. Sí, pues si siempre es la mina de la loca, po. Si está loca, la loca. Qué linda esa canción, me encanta. Del supply. Ya. Otra más. Otra más es cuando ellos dicen, no, si yo igual a ella la quiero. La quiero. Pero la llama del amor se acabó. No, ya no existe pasión. Ya no hay pasión, ya no hay deseo. No, exacto. No seamos vías matrimoniales. No tenemos vías matrimoniales. No, no, no. Parece que todavía hemos andado con gallos casados, ¿ah? Alguna vez. Y claro, dormimos en piezas separadas y toda esa historia. Compartimos solamente el mismo techo, pero... Yo duermo en la pieza de los niños. Sí, sí, exactamente. Y los niños como que duermo en la pieza de los niños. Y eso ilusiona al amante. Pues eso ilusiona al amante. Sí, pues así que chiquilla, de verdad no tenemos que ser lesas. Ninguna mujer sea lesa en este mundo porque todo eso es mentira. Son frases que ya se las tienen tremendamente estudiadas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque les ha resultado alguna vez, pues. Pero fíjate que yo tenía unas conocidas que salían con tipos casados. Yo le decía, pero ¿cómo? Para Navidad, para Año Nuevo, no están contigo, para tu cumpleaños, para fechas importantes. No, me decía, para mí es súper cómodo. Porque los fines de semana, yo sé que hasta el jueves, hasta el jueves puede estar conmigo horarios normales. Por ejemplo, comía de oficina, reunión de negocios, puedo estar perfecto. Pero el día, desde el viernes al domingo, hago lo que yo quiero. Salgo con amigas, me voy a ir a Santiago. ¿Qué hago? Tengo mi panorama, perfecto. Si quiero quedarme en mi apartamento viendo una película, no le tengo que servir nada a nadie. No me tengo que arreglar para él. Lo paso fantástico. O sea, es el trabajo de amante, le decía yo. Sí, pero me es cómodo, me decía. Claro. Hay mujeres que toman esa opción. Claro, hay mujeres que le acomodan, pero hay otras que se enamoran. Se enamoran. A ver, este tema que estamos conversando y que yo les estoy contando cuáles son estos tips y todo, o cuáles son estas frasecitas típicas, es para que la mujer que tiene su corazoncito sensible y que no se vaya a ilusionar y que no sufra. O sea, que sepa que la están engrupiendo. Ahora, si ella decide por cuenta propia salir con un hombre así porque en realidad le es cómodo, fantástico. Pero aquí la gracia es que las mujeres no caigan en este juego. Sí, pero yo conocí a una persona, una persona conocida en la tele, ya no está en la tele, que era amante. Tenía un amante de un hombre muy importante y ella llamó a la mujer. Le llamó a la mujer y le dijo, ¿sabes qué? Soy tal y tal, yo soy el amante de tu marido. Y le cortó. La persona, porque quería, porque él le decía una de estas frases que estás diciendo que le da tiempo. Y la mujer, estupenda, ella estupenda, quiso separarse. El papá del hombre, del marido, le dijo, tú te separas y te desheredo. Y lo pensó, lo pensó y fíjate, tan cara de palo del amante que fue a hablar con el papá de su hombre y le dijo, yo he sido amante de su hijo tantos años, por lo tanto usted me tiene que dar una mensualidad porque he perdido trabajo en la tele. ¿Y sabés cuánto estaba pidiendo? Seis palos mensuales. Yo leí esa carta. ¿Y se lo pagaban? La mandaron a freír mono a cierta parte. Pero ahora tiene tan buena suerte que anda con un ití, porque es chico feo, o sea, es más feo que los marcianos, pero tiene un billete atómico, pero así, casi destruyó un matrimonio. Ella le dijo, yo soy tu amante, o sea, yo soy el amante de tu marido, cara de palo. ¿Cómo lo ya es? Hay amantes también que destruyen matrimonios, que son atracciones fatales para los hombres. Sí, yo creo que hay que tener cuidado. ¿Y ustedes todos conocen de la que estoy hablando en comerciales? Esas las voy a decir, ya. No, yo creo que a una mujer despechada le puede joder la vida a un hombre. ¿Y a la familia? Ya, a ti te dijeron todas estas mentiras y tú te las creíste, pero en algún momento te das cuenta que efectivamente te mintieron. Chao, pero ¿para qué le voy a arruinar la vida si la tonta fuiste tú? ¿Para qué le voy a arruinar la vida? Porque uno dice, ya, pues usted se merece sufrir un ratito. Porque lo que pasa es que yo creo que el despecho viene porque te hicieron perder el tiempo, te mintieron. Te vieron la cara de tonta. Te mintieron, fueron, te sientes estafada. Claro. Incluso, fíjate, él tenía departamento en Miami, le prestaba el departamento en Miami. Ella decía que iba con su hija y después se enteró que llevaba a otro tipo al departamento del dos, carepalo. Pero tienen suerte esas, po. Están todos metidos. Oye, no, si yo ya sé de quién estás hablando. Qué pena que no esté Viñuela porque también la conocen. Sí, también la conocen. Ya, ya. Bueno, antes de seguir, darte un de seguir. Pero ahora tiene pareja, ¿no? Está recto. Sí, menos 30 segundos de volver a botar el pan. Nico, el cel. Me quedé último y todo, papá. ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Yo lo paso! ¡Rule! ¡Agarre las botellas! ¡Listo! Listo. ¿Comemos? Con Bilsipap e imaginación, todo es posible. Bilsipap cero. Yo quiero a otro mundo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si tú tuvieras una amiga y tú sabes que el tipo que tiene le está mintiendo, que se van a ir a vivir juntos, que se van a casar, se van a proyectar al futuro, ¿tú le dices a este tipo que te está mintiendo? Por supuesto, o sea, yo te hice una amiga como la Raquel que me dijera, mira Marlene, ¿te guste o no? Pero este día ya te está poniendo los cuernos y se llama tanto, tanto y tanto. ¿Me escuchaste? ¿Allá tú? ¿Si te gusta o no? Me da lo mismo. Es que yo soy así. Pero es que uno cuando se mete en esas cuestiones, el que termina mal es el que contó. Sí, porque después se pone en la buena, sí, pero yo por lo menos mi conciencia está tranquila porque yo te lo digo. Yo también soy así. La pata abandonada dice que ella puede ver una infidelidad o cualquier cosa y prefiere no meterse y quedarse callada. Correcto. Porque después se arregla y uno es la amiga caguinera que los quiere separar. No, yo lo digo nomás. Le doy una oportunidad, ¿se lo dices tú o mañana se lo digo yo? Si no se lo dices, se lo digo yo mañana. Le doy un día para que se lo diga. Por último, uno queda con la conciencia tranquila y no te sientes como cómplice de esto. Pero puedes perder una amistad. Sí, pero no importa. ¿Pero para qué no tener una amiga que no me cuenta la verdad? No, si tú le cuentas a tu amiga y tu amiga no jamás encima contigo. No, yo prefiero que sufra un día y después se busque otro. Pero si yo soy amiga, ¿yo le cuento? Sí, uno tiene que decir. Yo estoy de acuerdo con usted, pero a veces, generalmente se arreglan esas parejas porque él se la termina de nuevo embaucando y le dice otra mentira y la amiga termina creyendo y entonces se la cabra de besar. No, yo lo vi con tal persona. Ya tú si quieres seguir, pues no me digas que yo lo sabía y no te lo dije. No me digas que no te dije. Sí. Sí, pues. Ya, ¿y qué pasa si ella te dice, qué pasa si ella te dice, ay, pucha, sí, ya te agradezco, ya, conversa con él y vuelve con el gallo y después te dice que se junten o que salgamos a comer todos juntos. No, yo con él, ya, ni un problema. Si ella aguanta que el otro le ponga, ya no hay problema. Claro, a mí me pasó que una amiga de una relación de años, de amistad, y ella también tenía una relación de años con su pareja, y yo lo pillé a él en una aplicación de citas. Y es lo mismo. Sí, pues. Y le conté, pues, le conté al tiro, la llamé y le conté y después me dice, no, es lo que pasa que estaba con unos amigos y lo hicieron de broma esto de que él se hiciera esta aplicación y le creyó. Y ahí yo quedé como la amiga caguinera y nunca más después nos juntamos porque él me odiaba, porque yo había hablado. Por eso te digo que uno queda mal, po. Yo tengo otra amiga que esa sí que es tonta, pilló. Y así se la engrupió, no, sí. Oye, pilló al pololo en un motel con otra niña, fue a buscarlo, porque tenía el GPS eso de los 15 horas, no sé cuántas horas, ¿cuánto se llama? ¿Real la ubicación? Y lo pilló en un motel, tocó la puerta, porque dio su auto y todo, tocó la puerta, entró, tocó la puerta y el tipo le abre, porque habían pedido unas pizzas y pensó que era pizza. Y ¿sabes qué? Lo perdonó porque el tipo cuando no esperó, no esperó mucho tiempo, el tipo todavía estaba vestido, entonces dijo, como no se consumó la infidelidad, lo perdonó. Esa sí que es tonta, po. Y volvió con el tipo. No, yo creo que hay gente que no quiere ver, hay gente que no quiere ver. No, y el otro no, claro, el otro ha salido arrancando con la otra niña, ya la fue a dejar y todo, pero igual es infidelidad, pues. Sí, pues ahí la fue a dejar. Porque si se demora 15 minutos, 20 minutos más, ya se habían comido la pizza. Se enfriaban las pizzas, yo te conozco a las famosas también. Pero hay mujeres así. Yo conozco a una famosa que le pasó lo mismo, pero lo grabó, tiene los videos. No, lo grabó con la niña. Sí, pues así, entró con el celular a la pieza. Y los pilló ahí, tucutucu, tiqui, 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 los pilló en tiqui, tiqui. Sí, pues no te lo puedo. No te lo puedo creer. ¿A qué hora vienen comerciales? Ya, cuente. La hacen enojar a esa famosa y va a mostrar los videos. Yo creo que me muero, me muero, me muero. Pero ella no está con esa persona. No. Pero grabarlo, así, tal cual. Pero lógico, es que tú tienes que tener pruebas. Pero la llave, debe haber tenido la llave, o era un motel. Era un motel, pero también la típica, porque piensan que es la comida y abre. Sí, pues eso pasó. Pero por lo menos, este está vestido todavía, pero igual se salvó. Yo lo mando a Freddy Mono, igual. Hay una pareja de reality también, que él andaba en Argentina, porque era argentino, y volvió un día antes, y le quiso dar la sorpresa a la polola, y la pilló con el profesor de patinaje, en la misma cama de él. También la grabó, gasté su billetín. Yo vi ese video y le decía, ¿qué estás haciendo? Y ella así como, no, no, no. ¿Por qué él entró con el teléfono grabando para ver la cara a ella? Porque vio la ropa, me muero. Entra y ve como desordenado, como una película. Ve así como dos vasos, ropa tirada. Entonces, entra a la pieza, ella grabando. Me muero, me muero. Le boto la ropa y le digo, salgan ahora, salgan. Oye, que está bueno. Bueno, ¿quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Juega por solo 500 en www.másjuegosconlotería.cl y podrías ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos. Mira, es súper fácil, pon atención. Entramos a www.másjuegosconlotería.cl Luego escribe tu root y contraseña. Si no tienes aún tu cuenta, debes ingresar y crearla. Una vez que hayas puesto tu root y contraseña, ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, www.másjuegosconlotería.cl Tenemos que ir a una pausa, amigos, pero ya vamos a volver enseguida. Ya, cuéntame, cuéntame. Tal cual, es presentado por Die Plus, potente bloqueador de grasas que favorece la pérdida de peso. Sodimac, renovar tu casa te hace bien. Universal Plus, el pack premium de Universal. Amigas y amigos, yo creo que se lo pasó tan bien como nosotras acá. Cuando nos juntamos puras mujeres no hay caso, ¿ah? Yo no sé si los hombres son tan peladores como las mujeres. Los pelan más. Oye, peores. Sí. Peores, chiquillos. Oye, vamos, no, dicen que no los camarones, yo sé que sí. Me consta que sí. Oye, miren qué lindo, ah, este arreglo blanco, gracias Flor Amur, se pasaron flores para toda ocasión. Síguelos en Instagram, arroba Flor Amur Chile, llama al 99-870-5440 y por internet en floramur.cl. O visita nuestra tienda que queda en los domínicos 7550. Mencionando la palabra, tal cual te van a hacer un gran descuento. Ceci, abrazo, nos vemos pasado mañana en Viña del Mar. Ya lo saben, desde este viernes 23 estaremos en vivo y en directo desde la terraza del Hotel Monte Carlo. Nos vemos, pues, Marlen. Nos vemos, nos vemos el viernes. En Viña. Pasado mañana ya estamos en vivo y en directo desde Viña del Mar. Que descansen, buenas noches y muchísimas gracias por la sinfonía de hoy. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.